Y los profesores sindicalizados en el CES solicitaron ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga que les permitan tramitar traslados a quienes deseen hacer cambio de sede. De lo contrario, dijeron, acudirán ante los organismos de control. Hasta el 29 de noviembre tienen plazo los educadores del departamento para realizar traslados. Así lo expuso una de las directivas, quien dijo que pese a la negativa de la Secretaría de Educación de Bucaramanga de recibir estas solicitudes, los docentes tienen derecho al cambio de plaza. Hacer un llamado a la Secretaría de Educación de Bucaramanga para que permita el acceso a los maestros al derecho a traslado para este ente territorial donde hay un sinnúmero de vacantes que han registrado en la resolución 2896 de octubre 24 del 2010. Por lo menos serían 200 los educadores que requieren estos traslados quienes recibirán el apoyo del sindicato para tal diligencia. Donde más existen plazas vacantes de primaria en Bucaramanga. Estos docentes como requisito tienen mínimo tres años de permanencia en el sitio donde están pero hay docentes de 10, 15 y 20 años de laborar en un sitio y no se han podido nunca trasladar. El sindicato anunció que acudirán a entes como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para garantizar sus derechos.